a través de la emisora Granada Estéreo y a través de la triple W desde Granada punto com. Para mí un saludo, es un honor y un orgullo saludar al padre Darío, el padre José Darío Campo Bella. Padre, buenas noches, bienvenido a los medios comunitarios de su municipio. Muy buenas noches Dubian, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo una noche muy linda, una noche de paz, de gozo y alegría. Bueno padre, hoy pues tenemos ese programa para conversar un poco acerca de lo que fueron este tiempo que compartió usted padre con nosotros. Cinco años y ocho meses de estadía en este municipio llenos de gozo, llenos de alegría, de felicidad, de grandes satisfacciones, cinco años, ocho meses llenos de deseos de sembrar la fe, sembrar la fe y sobre todo de hacer que cada uno de ustedes encontrar en nosotros como equipo sacerdotal un camino para encontrarse a Dios. Padre, ¿cómo fue esa llegada suya a Granada? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recuerda padre? No, no, esa llegada aquí a Granada fue, digamos que con mucha alegría, con mucho gozo, en medio también de sentimientos encontrados, porque yo salía de la parroquia Cristo Rey de Abejorral donde yo estaba, había salido, empecé a salir, le cuento que de Abejorral, empecé a salir más o menos a las dos de la tarde, pude salir realmente el carro, logró salir casi que a las siete de la noche, llegué aquí más o menos tipo diez y media de la noche, todavía recuerdo que había unas personitas muy lindas en la emisora, que me ayudaron a subir las cositas que traía, de verdad que fue una experiencia muy bonita conocer, por supuesto, yo ya había estado acá en el año 93 como seminarista, pero la llegada en esa noche un poco lluviosa, un poco fría, pero con el corazón lleno de alegría, lleno de gozo y también por supuesto en ese instante también con el sentimiento de un poco de nostalgia por también haber dejado la parroquia Cristo Rey, pero llegué con mucha alegría acá a Dubien. Padre, llegar a Granada, pues si bien ya nos comenta pues padre que había estado como seminarista, pero ya obviamente era una época, era un momento muy diferente ya como párroco, como sentía usted ese reto padre de ser el líder de la parroquia Santa Bárbara. Dubien, te cuento que cuando Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, era el actual obispo de esta diócesis, que él ya estaba nombrado para Arquídeos de Medellín, cuando él me hizo la notificación de que venía de párroco para Granada, la verdad que fueron por lo menos tres noches en que yo no pude dormir realmente del susto, mucho susto. En ese tiempo, en esa región, el vicario foráneo era el padre Néstor Raúl, que también trabajó acá, de feliz recuerdo también. Entonces, cuando él me llamó y me dijo, Darío, felicitaciones. Entonces le dije, ay padre, qué rico, pero estoy muy asustado. Y es que tiene que estarlo. Pero no, Dubien, realmente es una experiencia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque realmente, y se los digo a mis queridos hijitos muy amados, que me escuchan por la radio, por la televisión, Granada es un sueño dorado para cualquier sacerdote de esta diócesis. Es un sueño dorado, porque es que Granada fortalece, Granada vivifica la vocación de cualquier seminarista, de cualquier religiosa, de cualquier sacerdote, obispo. Entonces, por supuesto que venir a Granada como párroco era un reto pues muy grande, pero un reto pues muy bonito, muy limpio, un reto que conlleva en sí, por supuesto, un esfuerzo personal, un esfuerzo de equipo y un esfuerzo sacerdotal por hacer las cosas bien. La experiencia como párroco al llegar acá, de verdad que muy linda. Padre, le quiero compartir este parrafito que escribí brevemente, como describiendo un poco de su llegada. El padre Darío, desde que llegó al municipio de Granada, contagió con su carisma y espontaneidad. Desde el primer saludo sentíamos que lo conocíamos desde hace tiempo. Por su forma de ser, cautivó a todos los granadinos. Su sencillez, una de sus grandes cualidades, siempre atento a servir, desde el plano espiritual y social. Contamos con un gran amigo que sirvió por casi seis años a Granada. Uy, Dubian, muchísimas gracias por esas palabras tan nobles, por esas palabras de reconocimiento. Las asumo con la mayor humildad, pero también con la mayor alegría, el mayor gozo, porque créame, Dubian, que usted hace una lectura perfecta de lo que yo me propuse en Granada. Ser uno más en el crecimiento de la fe con ustedes, servirles hasta la saciedad. Traté de hacerlo y espero pues que haya podido cumplirse de cierta manera un poco la expectativa del servicio. Padre, en esta entrevista quiero, en la primera parte, hablar más desde el plano personal, algunas cosas de su visión sobre Granada y luego, por supuesto, debemos mencionar grandes obras que se quedan para Granada gracias a su labor. Padre, ¿qué le impactó usted de Granada? Realmente lo que me impacta de Granada y en ese momento, y lo constaté después, realmente el amor que el granadino tiene por el sacerdote, por la Eucaristía, por la Santísima Virgen María. Y el otro gran elemento para mí es la cohesión institucional, cohesión interinstitucional. Aquí las instituciones tienen una fortaleza impresionante y trabajan muy unidas. Eso me impactó la fe de la comunidad y la cohesión interinstitucional. Amigos, oyentes, si usted considera o quiere enviarle algún mensaje al Padre Darío, lo puede hacer al 312-295-0897 y ahora, más adelante, estaremos compartiendo estos mensajes con el Padre Darío. Padre, en sus casi seis años con nosotros, ¿usted cómo define al granadino? Al granadino yo lo defino como una persona profundamente espiritual, enamorada de Dios y de la Santísima Virgen María y generoso como el que más, realmente, generoso y caritativo como el que más. Padre, usted yo creo que visitó todas las veredas de Granada. Sí, todas, realmente todas, sí, realmente. Y también todas las colonias, ¿cierto? Todas las colonias, claro que sí, Dubiano. Digamos, Padre, que en esas visitas, en esos compartir, aunque ya nos ha compartido algunos aspectos, pero ¿qué recuerdos le quedan de ese compartir en las veredas y ese compartir en las colonias? Uno de los recuerdos más lindos de las veredas es ver cómo la gente saca esa tarde, digamos, cuando vamos a la Eucaristía. Me parece muy noble el gesto y si ustedes de pronto se dan cuenta, yo en las veredas los felicito siempre, les agradezco por sacar la tarde para el Señor y para recibir al sacerdote. Por supuesto que resalto la amabilidad, la generosidad, por supuesto esa generosidad en la abundancia que se representa en la participación en la Eucaristía, pero también en los alimentos que le preparan a uno tan ricos, en ese cariño que ustedes le muestran a uno siempre que uno los visita. De las colonias, Dubian y querida comunidad, no, yo resalto pues que la participación, o sea, Dubian y todos. Uno es llegar a Cali, al Parque de la Caña y reunirse con siete mil personas, caramba eso es una belleza. Casi todo de Granada. Casi todo de Granada, llegar de igual manera a Bogotá, reunirse con cuatro mil personas, tres mil personas, en Medellín por supuesto, en cada uno de los lugares, la participación de las personas y a pesar de que son sitios recreativos donde se hace el día de la familia, no dejan de buscar la Eucaristía, la confesión, de buscar a Dios a través de uno. Otra cosa que me impacta Dubian y todo me parece muy lindo, cuando uno va a esas colonias, la gente se le acerca y le pregunta, ¿cómo está el pueblito? ¿Cómo van el alcalde? ¿Cómo está el consejo? ¿Cómo va la parroquia? Padre, usted conoce a mi mamá, ¿cierto? ¿O usted conoce a mi hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve? Claro, eso es lindo. Muy lindo, verdad que muy lindo ese sentido de pertenencia. Padre, sabemos pues que la vida está llena de momentos, bueno, momentos difíciles, pero no sé padre, para hacerle esa pregunta, de pronto es usted día acá padre, no sé si cuál fue el momento como más difícil que le tocó pasar acá en estos casi seis años, si es que lo tiene. Bueno, así como momentos tan difíciles acá, realmente pues como que no recuerdo mucho, pero yo pienso que cada vez que me cambiaron un vicario, fue un momento duro para mí, porque a todos los quise mucho, quise mucho al padre Andrés Marín, a Conradito Toro, quise mucho al padre Guillermo González, quise mucho al padre Hernán David, ahora pues ahí están los vicarios que me cambiaron por supuesto, ahora pues nos vamos el padre Edison y yo y uno pues siente el dolor de ya no poder seguir trabajando en este momento de la historia con el padre Iván Villegas y el padre Iván Valencia, de pronto porque lo otro fueron realmente alegrías Dubian, realmente, pero de pronto cuando se les llevan a uno un vicario porque realmente se convierten en un hermanito para uno. Padre, ¿y cuál fue el momento más feliz? Si lo puede mencionar en alguno, aunque fueron muchos seguramente, como se lo afirma padre, pero si hubo algo que en especial que lo llenó de mucha emoción y mucha alegría. Sí, Dubian, totalmente convencido de que el mayor momento, el más lindo, pues entre tantos Dubian, porque entre tantos, el mayor momento fue cuando cumplimos ley 617, porque es que era la salvación del municipio, era la salvación del municipio, era decirle al municipio, para adelante pues, vamos para adelante, lo seguimos apoyando y qué rico, bienvenido los proyectos, bienvenidas todas las ayudas, bienvenido el progreso, para mí fue eso. Pues fuera de tantos momentos porque ustedes se imaginarán cuantos, pero ese fue significativo, muy significativo para mí Dubian. Padre, y así me da pie para compartir este otro parrafito de trato, sobre la descripción que hago del padre Darío, de trato amable y cordial, rostro expresivo, voz cálida, solidario y caritativo, tendiendo la mano al hermano, los fines de semana ayudaba a los más necesitados y hacía multiplicar los panes, como lo hizo Dios, apoyó a los más necesitados, a todos, ayudó. Padre, usted siempre estuvo dispuesto a ayudar. Totalmente Dubian, totalmente, yo soy un convencido que si algo habla bien de la iglesia, es la caridad. Yo sé que toda la celebración sacramental, toda la celebración litúrgica, todo lo que podamos hacer Dubian, una digamos una predicación, una linda semana santa, pero si algo habla muy bien de la iglesia católica en el tiempo de hoy, es la caridad. No, es que es en todos los tiempos, es hacer la caridad y especialmente a los más necesitados. Ese siempre ha sido como una de mis programas banderas donde he estado, ayudar lo que más puedo y no solamente Dubian y querida comunidad, sacando un billetico o una monedita, lo que sea o un mercadito cuando se puede, sino sobre todo Dubian. Para mí la caridad, yo la entiendo desde la acogida, desde el cariño, desde un abrazo, desde un beso, desde una palabra bonita, desde que, digamos Dubian, desde que aunque esté cansado, porque a veces estoy rendido, a veces estoy rendido, se lo digo de todo corazón, con mucha humildad y con mucho respeto también. A veces Dubian, uno sale de una eucaristía, por ejemplo, de 12 del día, después de haber hecho 12, 13, 14 bautismos, a la una y media de la tarde, tal vez con hambre ya, con sed y cuando una personita le dice a uno, padre, necesito que me escuche unos minutitos y se le junta, por ejemplo, 3, 4 personas para atender, la verdad que cuesta, pero digo cuesta, digamos físicamente, ¿cierto? Ustedes me entienden, no digamos por convicción, no, sino que cuesta físicamente porque uno está cansado, tiene ganas de almorzar, tiene ganas de repente descansar un poquitico, pero ahí es donde está la verdadera caridad. En esos momentos yo le digo, es la una y media de la tarde, ven que salí a la ceremonia, déjenme 10 minuticos yo almuerzo y me siento con mucho gusto atenderlos. Eso es caridad y trataría de hacerlo así Dubian. Padre, eso es darse a la comunidad y yo creo, padre, que usted lo hizo muy bien porque yo creo que nadie de Granada que requirió, digamos que de alguna manera su apoyo desde el plano espiritual, social, usted a nadie le dijo no, a todos nos dio la mano y a todos nos ayudó. Dubian, esa es una de mis grandes satisfacciones, mi linda comunidad, esa es una de mis grandes satisfacciones, todo lo que pude decir que sí, lo dije y recuerden esta frase que en muchas ocasiones se las dije y que yo sé que ustedes la tienen en la mente. Mire, yo todo lo que esté a mi disposición humanamente lo voy a hacer y lo voy a hacer por ustedes y lo hago. Lo que humanamente ya no esté dentro de mi capacidad, eso no lo puedo hacer, pero créanme que yo creo que, pues, de verdad me da pena decirlo, pero traté de hacerlo Dubian porque todo lo que humanamente se pudiera con todo el amor de la vida lo hice. Pero Dubian, yo quiero decir una palabrita aquí. Mire, tanto servicio a la comunidad, tanto entrega la comunidad, eso no fue sólo mío Dubian, porque mire, hubo días Dubian en que era un martes, un miércoles, un domingo, lo que fuera, se nos juntaban hasta 16 eucaristías, pero yo no las podía hacer todas, ahí contaba con mi equipo, en este momento con el padre Iván Villegas, con el padre Iván Valencia, con el padre Edison, ellos fueron grandes co-equiperos que me ayudaban, me ayudaban mucho, entonces por eso también pude hacer mucho bien. De verdad que la gloria es para Dios, pero también mi agradecimiento para mi equipo sacerdotal, que me ayudaron tanto en todos esos compromisos, porque humanamente uno solo no es capaz de hacerlos. Padre, y yo creo que otra de las grandes cualidades y de las grandes satisfacciones que tiene usted y que la comunidad lo percibió, lo percibimos, fue esa armonía, ese trabajo abnegado de todo el equipo sacerdotal, todos comprometidos, desde usted como párroco, pero todos los vicarios padre, yo creo que los equipos que se conformaron acá, mientras usted estuvo como párroco, fueron todos muy buenos. Muy buenos equipos Dubian, con una disposición impresionante para servir a la comunidad, cuando cada vez que, cuando me entregaron el equipo sacerdotal y cada vez que me llegaba un vicario, yo sí les advertía, muchachos, vinimos a servir, vinimos a trabajar con la comunidad, muchachos, yo necesito gente dispuesta, yo no les pongo problema porque me piden un permiso para, porque tienen que ir a donde la familia o un descanso, lo que sea, nada, ningún problema, pero eso sí, lo necesito muy dispuestos para trabajar y servir a la comunidad y así fueron Dubian, así fueron, todos con esa bondad, cada uno a su estilo y todos con esa gran bondad. Padre, usted cómo, cómo vio la respuesta de la comunidad, de los feligreses. No, la respuesta de la comunidad impresionantemente buena, muy pero muy muy buena, créanme Dubian que la respuesta a los distintos procesos pastorales ha sido demasiadamente buena, usted entenderá que por supuesto los grupos a veces también van perdiendo gente, porque hay personas que pronto se tienen que ir a otro lugar o porque de repente pues cambian de, bueno en fin, hay distintas, distintas dificultades, pero la respuesta muy pero muy muy buena Dubian realmente, la gente aquí responde maravillosamente. Padre, el trabajo con los, con los grupos pastorales. El trabajo con los grupos pastorales, muy bueno, realmente cada uno de los sacerdotes que tenían a su responsabilidad, la dirección de los grupos pastorales, realmente pues respondieron muy bien y la comunidad también. Yo pienso que Granada es una parroquia modelo pastoralmente en la diócesis, es modelo, porque por la respuesta de la gente. Padre, voy a compartir aquí algunos mensajes, porque son muchos los que ustedes, amigos oyentes, televidentes, nos están haciendo llegar, yo con todo el cariño del mundo se los comparto porque ahí es donde se vivifica la gran labor padre que usted hizo con nosotros. De la vereda del Roble, la familia García Giraldo, le agradece, le agradece al padre Darío por su buena labor y por todo lo que hizo por nuestra comunidad, que Dios lo bendiga, muchas gracias. Llegan más mensajes padre, me duele mucho tu partida, pero lo llevo siempre en mi corazón y gracias por todo, atentamente don Silvio del Roble. Querido. Yo no lo quiero dejar ir. Querido don Silvio, como siempre, muy especial. Para saludar al padre Darío, para decirle que lo vamos a extrañar mucho y también, oiga padre, esta frase que yo creo que es célebre en Granada. Mis hijitos del alma, Dios lo bendiga en su nueva misión. Marina Giraldo, mis hijitos del alma. Qué bonito, hombre, yo me sentía feliz de decirle mis hijitos muy amados del alma, mis hijitos del alma porque así los siento de verdad. Saludos al padre, gran ser humano, líder espiritual y una gran persona. Padre, que la bendición de Dios te acompañe hoy, mañana y siempre. Eres una gran personita. Gracias por todo. Te queremos. Atentamente, oyentes de la vereda La Merced. Qué bonito, hombre. Saludos para esta linda comunidad La Merced. Gracias por ese preciosísimo mensaje. Padre, tenemos los ojos llenos de lágrimas al ver que se nos va, pero lo seguimos llevando en nuestro corazón. Ojalá nunca nos olviden. Atentamente, familia Giraldo García del Roble. Imposible olvidar una comunidad tan hermosa, una gente tan linda, tan cálida. No, por supuesto que los llevaré siempre en mi corazón. Buenas noches para todos los que se encuentran allí en la emisora. Bueno, mis palabras esta noche son para el padre Darío, que se va, pero nos deja muchas cosas hermosas en nuestros en nuestros templos y en nuestros corazones. Gracias, muchas, pero muchas gracias por todas esas enseñanzas con alegría, con sencillez. Me quedo sin palabras para nuestro párroco querido José Darío, que donde quiera que esté, que siempre Dios lo ilumine, siempre donde vaya, nunca lo vamos a olvidar. Rocío de Tafetanes. Muchísimas gracias, Rocío, por esos lindos sentimientos. Dios igualmente estarán siempre en mi corazón. Dios lo bendiga, lo proteja donde quiera que se vaya, nos dejas un gran vacío. Solo nos queda la inmensa alegría de haber compartido esos poquitos años que nos lo dejaron. Dios le pague por ese inmenso amor que nos dio. Padre, vas a dejar un vacío muy inmenso en el pueblo. Te vamos a extrañar mucho. Dios te bendiga y donde estés siga siendo tan especial y llevando siempre y llévanos siempre en tus oraciones. Alba Aristizal de Baitos. Muchísimas gracias, Alba, qué bueno poder escuchar estas cosas tan hermosas que humanamente lo enriquecen mucho a uno, lo fortalecen mucho en estos momentos en que uno también tiene el corazón, por supuesto, tan, tan, sí, golpeado porque no es fácil salir de Granada, nunca lo será. Buenas noches, para dar un saludo muy especial al Padre Darío y que por muy lejos que vayas, siempre te llevaremos nuestros corazones, ya que nos dejas un recuerdo muy hermoso, unos templos muy hermosos y principalmente tu amistad. Te esperamos, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Esperamos que nunca olvides a la gente que te quiere. Atentamente, fieles oyentes del porvenir y es del municipio de San Luis de esta vereda. Ah, qué bonito, saludos para toda esta linda comunidad, por supuesto que igual también lo recordaré a cada instante, con toda seguridad que sí. Muy buenas noches, para saludar al Padre Darío Ocampo, para desearle muchos éxitos en su nueva parroquia, lo vamos a extrañar por 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 acá, porque fue muy buen párroco para nosotros, muchas felicidades, atentamente Oliva de Las Vegas. Oliva, muchas gracias, muchas gracias, tratamos de hacer las cosas lo mejor que pudimos y todo para gloria a Dios y el mejor servicio a ustedes. Padre, hizo un gran trabajo, lo recordaremos con gran alegría, nunca lo olvidaremos, lo extrañaremos, gracias por regalarnos un pueblo mejor, muchas gracias, atentamente. Familia Giraldo, Giraldo de la Veria de la Cascada. Nuestro aporte siempre pienso que puede ser muy valioso cuando se hace con tanto amor como creo que lo hicimos como equipo sacerdotal. Buenas noches, cordial saludo para agradecerle al Padre Darío por su trabajo realizado en nuestro municipio, deja un gran vacío en nuestros corazones, pero Dios te llena, te llama a otro lugar y allá recibirá una gran bendición brindándole, brindándoles apoyo y consejos que no sabes brindar. Familia Aguirre Giraldo, perdón, familia Aguirre Aguirre de Tafetanes, Dios te bendiga. Muchísimas gracias a esta linda comunidad de Tafetanes y la idea es eso, servir bien donde quiera que nos ponga el Señor. Padre, son muchos los mensajes, pero quiero compartírselos porque es el mensaje del pueblo, de la gente. Qué lindo, qué rico, encantado. Querido párroco, gracias por su sencillez, oiga Padre, sencillez casi que en todos los mensajes. Qué rico, qué lindo, qué homenaje me hacen con esa palabra. Me siento muy honrado cuando me hablan de esa palabra y me, digámoslo así como que se refieren a mí con esa palabra. Muchas gracias. Querido párroco, gracias por su sencillez y amabilidad durante su labor cumplida. Le pedimos a Dios y la Santísima Virgen que lo acompañe siempre en todo lugar donde vayas. Daniela Noreña del Concilio. Muchas gracias Daniela por ese lindo mensaje. Padre, muchas gracias por todo lo que hizo en la comunidad. Lo quiero mucho, atentamente Diana Alexa. Qué linda, Dayanita, Dayanita. Qué bueno, muchas gracias por el saludo. Sabe que también quiero mucho. Hola, mi Dios le pague por ser querido, por todo y mil gracias por esas misas de sanación tan lindas y por dejarnos esa vocación tan linda del Señor de los milagros. Mi Dios lo bendiga para donde vayas. Cened de las palmas. Qué bueno, Duvian. Me da mucha alegría que toquen este tema del Señor de los milagros porque ustedes no alcanzan a imaginar lo que yo sentía, la efusión del Espíritu Santo que yo sentía en las misas de sanación, siento, en las misas de sanación las que hacía aquí en el templo pero muy especialmente también el Señor de los milagros. Créame que es con el mayor de los amores y créame que sé que el Señor hizo grandes obras en ese tiempo y en esas eucaristías. Muchas gracias por resaltar esa parte porque es muy valiosa. Duvian, de todas maneras, con todo ese tema del Señor de los milagros, de la Capilla de la Onda, no hay que olvidar nunca al Padre Oscar Manuel que fue el que trajo esa linda devoción acá y a mí me correspondió con todo el amor y la alegría poder impulsarla ya con las eucaristías y con la presencia. Precisamente, Padre, eso quería decirle. Al Padre Oscar Manuel hizo la intronización de la imagen del Señor de los milagros, la réplica del Señor de los milagros, pero a ese Padre le tocó toda la dinamización y hoy por hoy ya es un santuario de peregrinación, de fe, de milagros que ha hecho usted, Padre, en compañía de la comunidad de la vereda de la onda, una gran obra pastoral, espiritual que queda para Granada y para la diócesis. La verdad, Duvian sí, porque es que yo recuerdo la primera eucaristía que celebré allí, allí en la Capilla de la Onda, allí en el Señor de los milagros y recuerdo que para ese momento la capilla apenas estaban empezando a condicionarla, apenas estaban empezando a condicionar esta capilla, Duvian, tal vez usted recuerda, nunca se me olvidará que estaba ahí, por supuesto, don Fernando Gómez, un gran pionero, pero gran pionero con don Jairo y con Manuelito, Oliverio, con todas esas personas que nos ayudaron a mejorar la capilla y recuerdo que había un ventarrón impresionante, yo empecé la eucaristía, y yo dije, Dios mío, esto tenemos que empezar a trabajarle a esta parte porque si no, yo me voy a quedar con vos, sin vos a los 20 minutos y estas misas tienen que ser por lo menos de hora y media para que el Señor nos escuche. Duvian, le cuento que esa capilla en este momento, yo pienso que está casi que reformada, yo no sé si me equivoco, exagerado, un 70%, es que está hermosa, tiene un atrio hermoso, esas puertas lindas, las paredes, los techos, las imágenes, lindísima, el sonido, tiene equipo de sonido ya, no, realmente se logró hacer muchas cosas, gracias a la comunidad y también, por supuesto, a la motivación que pudimos darle a este, a esta devoción al Señor de los milagros. Padre, más mensajes por acá que los iré compartiendo. Rico. Cuando necesitemos ayuda, iremos a buscar al pollo, atentamente. Pacho. No, Nelson, Nelson Giraldo Naranjo, orejita. Necesito nombre por Dios. Claro, búsquenme siempre, busquen apoyo en la parroquia de Zapío. Apoyo en el pollo. Apoyo en el pollo. Se nos va un gran sacerdote, atentamente familia Giraldo Ríos de San Matías, para agradecer y felicitar al padre Darío por el carisma, sencillez, humildad, con la comunidad granadina. Le deseo que sea muy bien acogido en su nueva labor, que no se olvide de nosotros. Atentamente Luis Duque de San Matías. Padre Darío, saludes de su familia que nos, que no sabemos qué vamos a hacer sin su presencia, ya lo estamos extrañando. Sabe que tenemos mucho que agradecerle, lo queremos mucho. Buenas noches para saludar en especial al padre Darío y para agradecerle todo lo que hizo por el pueblo. Me da mucho pesar recibir la noticia que se va para otra parroquia. Les deseo muchas felicidades y éxitos en su nueva parroquia. Mil y mil felicidades en este nuevo año que empieza. Lo vamos a extrañar mucho, atentamente, la del taller de Murano del parque. Ay, qué bonito. Muy buenas noches para saludar al padre Darío, para agradecerle por todo lo que hizo por nuestra parroquia, especialmente por nuestro, por nuestro, Dios lo bendiga. Bueno, está muy pegadito acá la letra, no creo aquí identificar bien el mesa de qué pena. Muy amado padre de José Darío, lo más maravilloso que Dios nos dio por muy poquitos años, pero lo, pero lo disfrutamos. Dios le pague por ese inmenso amor que nos da. Padre Darío, muchas gracias por el servicio prestado y por sus enseñanzas, nunca lo olvidaremos. Dios lo bendiga, donde vaya atentamente familia García Giraldo, Giraldo. Buenas noches padre Darío, por todo lo que hizo por Granada, por todas las obras que realiza, nos da alegría cuando, cuando vio que la tristeza, ahora que, ahora que, bueno, ahora que se va, que Dios lo bendiga. Familia Arias, García de Baitos. Hola padre, para mandarle un saludo al padre Darío, por agradecerle y por todo lo que hizo por nuestro pueblo, te vamos a extrañar, atentamente Amparo y Daisy, toda la familia Giraldo, Giraldo de Las Vegas y la familia Noreña Giraldo del Porvenir. Gracias padre, muchos mensajes y todavía faltan muchos más por ver. Qué lindo, muchas gracias a cada uno de ustedes por expresar estos sentimientos tan lindos y tan nobles, muchas gracias. Padre, ahora voy a continuar leyendo más mensajes porque son de verdad que muchos los que nos han llegado. Padre, yo quiero hacer una pregunta que seguramente también remueve mucho los sentimientos, pero ¿qué va a extrañar padre usted de Granada? De Granada lo va a extrañar todo, absolutamente todo. Extraño, por supuesto, la calidez de la gente, de ustedes, la calidez de ustedes, la generosidad, la caridad, la alegría, el amor que ustedes tienen por el sacerdote. Extrañaré, por supuesto, y esto sí que lo voy a extrañar, créanme que esto sí que lo voy a extrañar, porque hoy para una parroquia que pues de todas maneras no son fáciles, este tipo de parroquias ya tuve una y no son fáciles, muy bonitas, pero no son fáciles. Extrañaré que dubían celebrar la eucaristía con templo repleto, templo lleno, la comunidad ahí toda, con unas semanas santas que no le cabía un alma, con eucaristías muy nutridas con la presencia de la gente. Extrañaré mucho eso, extrañaré a toda la gente que me manifestó tanto cariño, tanto amor, que me acogió, que me apoyó, que me ayudó en todos los momentos de, por supuesto, de estadía acá. Extrañaré dubían, por supuesto, a tantas personas lindas que realmente caminaron conmigo y que me ayudaron tanto en distintos momentos, que me dieron su amistad. Extrañaré, por supuesto, claro está, a mis compañeros sacerdotes, extrañaré a los empleados de la parroquia, a los empleados de la emisora, extrañaré el poder contemplar esa cohesión interinstitucional que tiene el municipio. Extrañaré también el poder estar tan cercano a los alcaldes, porque en todos los pueblos no se puede. Eso es muy lindo, estar muy cercano a los alcaldes, a las administraciones municipales y poderles apoyar en algo, eso lo extrañaré mucho y a todos ustedes, por supuesto. Padre, yo ahora lo quiero invitar para que hagamos recorrido por las principales obras que quedan para Granada, entendiendo que el gran legado, Padre, que usted nos deja es su entrega, su sencillez, su amor, su servicio a toda la comunidad, pero que gracias a ese gran regalo que nos dio, al amor que nos entregó en estos seis años, también quedan unas obras muy especiales para Granada. Y quiero, Padre, comenzar con algo, para hacer un recorrido por algunas de ellas, y quiero comenzar con eso, Padre, y en algunos mensajes lo decía. Yo creo que Granada, en ese tiempo, desde su estadía, tuvo un líder comprometido 100% con Granada. Yo creo, Padre, que usted tuvo la capacidad, Dios lo iluminó, le dio la sabiduría, de en todos los espacios en que estuvo, siempre era la luz y lo que necesitábamos. Tuve la fortuna de acompañarlo a nivel comunitario por mi labor, y usted estuvo, Padre, presente en el progreso de Granada de estos cuatro años. Su aporte fue valioso y fue muy importante, Padre, y yo se lo agradezco por todo lo que hizo por mi municipio, porque fue una entrega total, Padre. Tú bien, muchas gracias, muchas gracias, porque realmente, humildemente lo reconozco, yo me enamoré profundamente de esta linda comunidad de cada uno de ustedes, y por eso, hasta lo máximo, quise acompañar la comunidad en todas las distintas esferas, tratando de aportar, tratando de iluminar, pues, algunos aspectos, y Dubian, de verdad, el compromiso, siempre quise que fuera total, que fuera total, porque ustedes se lo merecen, ustedes se merecen lo mejor, ustedes se merecen un equipo sacerdotal que los ame, que los trate bien, que los comprenda, que los atienda con cariño, y no solamente cuando van a buscar confesión o otro tipo de servicios, digamos, de orientación, sino también desde las instituciones, Dubian, sí, para mí es una gran satisfacción poder, haber podido estar en todos los distintos aspectos del desarrollo del municipio. Llegó el mes de mayo del año 2010, bueno, el abril, pero le coloqué ahí a mayo, mes mariano, como regalo a la Virgen María, para un pueblo devoto a la Madre de Dios, de inmediato se puso al servicio del pueblo y sus comunidades, acompañó los diferentes procesos liderados por el Comité Interinstitucional. Fue el primero en sumarse a todas las causas sociales de Granada en estos últimos años. Qué bonito, Dubian, qué bonito, lindo homenaje, me parece muy lindo ese homenaje que me haces con las palabras tan lindas y las recibo con mucha humildad porque siento que así lo hicimos, Dubian. Padre, pasando al plano ya, digamos que material, un poco del de las obras, padre, los templos fueron bellísimos, están bellísimos, en su tiempo, padre, usted se preocupó mucho por tenerlos siempre bonitos. Tratamos de hacer una inversión grande en los templos porque yo he sido un convencido de que la comunidad nos hace las ofrendas y nos da las ofrendas para que le tengamos los templos lindos, para que hagamos una pastoral viva y eficaz, para que los sacerdotes puedan estar también, digámoslo así, con una buena calidad de vida. Ustedes nos dan las ofrendas para que les ayudemos en el crecimiento, digamos, en todos los aspectos, especialmente de la fe. Los templos realmente quedaron muy lindos, pues Dubian, tal vez más adelantico, iremos a hablar de las pinturas, tal vez, o de una vez, no sé. No, podemos irlo hablando, eso fue otro de los regalos grandes para la parroquia. Uno de los grandes regalos que nos queda de este tiempo es precisamente esos misterios gozosos y gloriosos que nos quedan en el templo parroquial. Nos faltan apenas unas dos figuras por colocar, pero ya están acá, ya las tenemos, no es sino colocarlas, solamente que en este tiempo no la pudimos colocar porque verán los arreglos tan preciosos que hay en el templo y el instalar todo esto implica, digámoslo así, desordenar un poco, mucho polvo, mucha tierrita, todo. Entonces no quisimos hacerlo, pero ya están listicas aquí las dos pinturas para para colocarlas, para instalarlas, falta decorar una pintura más o menos, fuera pues de las dos que hay que colocar y no solamente eso, tratamos de colocarle unos colores que fueran un poco más acordes a los templos, más frescos y todo, tratamos también de hacerles algunos arreglos, por supuesto, a las bancas, a la sacristía, todo esto, tratando de mejorar el sagrario, el santuario de Dios. Padre, hablando también de los templos y con una gran ayuda, una gran genialidad pues de Fernet, Giraldo, Mirito y con todo su apoyo, pues yo creo que en nuestras mentes van a quedar grabados todas las decoraciones de los templos de estos últimos años, no más ahora en esta época de Navidad hermosísimo, pues pero todas las decoraciones hermosas. No, no, precioso, es que de verdad, es que es muy lindo, o sea, yo me emociono viendo el templo, yo cuando llegué, yo le dije, Mirito, a mí me encanta que el pesebre sea grande, me encanta que sea todo el presbiterio. Entonces ahí, por supuesto, Fernet y Giraldo cumplen un papel importantísimo, al lado de Carlos Aristizábal, por supuesto, de David, de Oliverio, de Fernet y Avendaño, al lado de los muchachos que siempre le están colaborando ahí, cierto, por supuesto que lo hacen con un cariño grande, no solamente en tiempos de Navidad dubian, sino que ya usted mismo ve en tiempos de Semana Santa los monumentos tan lindos que se hacen, las decoraciones para patronales, en los distintos tiempos, el templo está preciosísimo y eso obedece a estas personitas que acabé de mencionar que se entregan con alma, vida y corazón y de pronto me perdona mi atrevimiento al decir esto, prácticamente casi que a veces está arriesgando la vida, porque uno los ve en esas torres, yo por ejemplo cuando Carlitos está arriba en la cruz colocando esas decoraciones con David, con los muchachos, yo prefiero no mirar, porque me da miedo terrible, porque esos muchachos son muy valientes al subirse por allá para decorar, pero ellos con tal de colocar las cosas bonitas, lo hacen, muy lindos, muy lindos, los llevaré siempre en mi corazón, los llevaré siempre en mi corazón, de verdad que sí, y qué bueno también llevarlos a la otra parroquia. Padre, un gran regalo también que va a quedar para toda la comunidad, padre, usted le dio una transformación completa a la Feria de Altar de San Isidro. Bonito Dubian, qué bonito, sabe que ya van dos parroquias en donde, esta es la segunda, en donde quisimos darle como un matiz más especial y comunitario al altar de Feria de San Isidro, porque yo pienso que el altar y Feria de San Isidro no solamente recolectaron los recursos, que claro son necesarios, pero es que es hacer que usted me da, yo le doy, ¿cierto? Es como un intercambio también de, digamos, no sé si de bienes, pero sí, es como un intercambio y es muy bonito Dubian, porque lo bonito es que la comunidad se beneficia también. Dubian, y sabe una de mis grandes satisfacciones, es que el alcalde, Freddy Castaño, me dijo, padre, esta es una fiesta que usted también institucionalizó ya en el municipio, ya el altar y Feria de San Isidro ya está, ya está en la mente y en el corazón de los granadinos, y es muy lindo porque le damos alegría a la gente, con su gran ayuda Dubian, traemos unos grandes artistas, con la ayuda de toda la comunidad, podemos hacer trabajos muy, pero muy bonitos, realmente en el altar y Feria de San Isidro, y no solamente, repito, el tema de recursos, sino también la alegría que le traemos al municipio, pero también los recursos que, por supuesto que. El bazar, padre. El bazar, con el bazar, por Dios, ponemos a estrenar. ¿Cuántos servicios le prestan a la gente que se le va a saber? Claro, claro, Dubian, y ahí salen estrenando pues, pero demasiada gente, inclusive hay mucha gente que guarda el pesito para irse y salir ahí estrenando, se compran tres, cuatro, cinco blusas, blue jeansitos, lo que haya allí, eso es bonito, Dubian. Solamente se ven en la Feria de San Isidro con el padre de Darío. Oiga Dubian, y linda comunidad, y dígame, por ejemplo, ¿qué más que ese día, ese sábado y domingo de San Isidro, le doy vacaciones a las mamás? Porque ese día yo decreto, yo decreto que está prohibido hacer almuerzo en la casa, y tienen que ir al altar a almorzar. No, no, sí, pero se convirtió, padre, en una integración muy bonita, padre, muy bonita. Uno ver a las familias almorzando, después van y se compran una blusa en el bazar, se toman una gaseosita en la, en el barcito que se organizaba. Sí, sí, sí. Disfrutaban de la música, o sea, eso fue, fue muy bonito, padre. No, no, Dubian, y por ejemplo, los remates. Ah, no, no, porque esos huevos. Dígame, por dios mí, un huevo que que valió como millón doscientos sesenta y ocho mil pesos. Yo creo, padre, que con los huevos, así, cualquier parroquia se sostiene. No, pues dígame usted, pobre. No, belleza no. No, el altar y feria de San Isidro, creo Dubiancito, y querida, linda comunidad, un gran acierto, un gran acierto, y cada vez se va a ir mejorando más, por supuesto, claro. Por supuesto, sí, no, verdad, que queda para la comunidad esa gran, esa gran actividad, altar y feria de San Isidro. Padre, una obra que de pronto no, no la ve toda la comunidad, pero que se siente y que fue muy importante dentro de su gestión al frente de la parroquia, la Casa Cural. Transformó completamente usted, padre, la Casa Cural. La verdad, lo hago, lo, se los digo, y gracias Dubian por hacerme ese reconocimiento, porque la verdad, la Casa Cural quedó, como lo dijo Dubian, no muchos la conocen, o tal vez no muchos entran allí, pero le cuento que en la Casa Cural se hizo una inversión muy linda. Yo, Dubian, no temo en decirle a la comunidad que le invertimos alrededor de casi unos 80 millones de pesos a la Casa Cural, porque es que fue una renovación en las habitaciones, no, en muchas, en muchas cosas. La cocina, padre. La cocina, la mera cocina, yo fui ahí casi 27 millones. Pero padre, quedó hermosísimo. Quedó hermosa, es que tenía que ser una cocina digna, ¿cierto? Y también, por supuesto, con las normas que hoy, todo el programa de alimentos y todo lo demás, y por supuesto, saneamiento nos exige. Entonces, la Casa Cural es una gran alegría que yo tengo para contarles a ustedes, quedó totalmente renovada, muy linda, ustedes por fuera no la ven, pero adentro es donde se ve la obra, e inclusive usted entra a la Casa Cural y en el patio, tal vez no percibe mucho, pero mirando las habitaciones, todo el entorno interno fue una obra muy linda y de ello me voy muy orgulloso y muy contento. Padre, es verdad que ha sido una obra que se siente y que mejora, por supuesto, mucho el descanso del equipo sacerdotal después de una labor tan fuerte del día. Padre, también otra gran labor pastoral y comunitaria que queda bajo su administración, padre, porque usted preside la Junta Directiva del Centro de Bienestar del Anciano. Mi padre, estábamos haciendo la cuenta así por encima con Daniel Hoyos y cerca de 300 millones. Sí, sí, sí. Cerca de 300 millones, Dubian, ¿cómo no recordar la tierna y grata memoria de la hermana Olivia? Oh, por Dios. Ella, yo llegué y ella llegó como a los cuatro o seis meses, algo así, la hermana Olivia, y empezamos a mejorar todo allí, todo lo del Centro de Bienestar, con la ayuda, por supuesto, de grandes benefactores, de personas que nos hicieron unos aportes impresionantemente buenos, Don Iván Daríollos, por ejemplo, y así pues todos los personas lindas que nos donaron muchas cosas. Hablo de Don Iván porque Don Iván es una fuerza, él es una fuerza, es un hombre comprometido, es una fuerza, es un impulsor que nos ayudó a conseguir muchos recursos para el centro y nos sigue ayudando, por supuesto, pero también, por supuesto, con personas que son muy buenas, yo no puedo dejar de mencionar aquí al señor Dubián Gómez. Dubián Gómez fue alma y nervio, ha sido alma y nervio de todo esto porque resulta que pues uno siempre vive muy ocupado, pero él nos ayudó mucho con los proyectos, con todo el trabajo que se hizo allí, muy pendiente de todo. Y la verdad que el Centro de Bienestar Dubián hoy cuenta con instalaciones muy lindas, falta mucho, claro que falta mucho todavía, pero lo que va corrido este tiempo se ha mejorado enormemente, la clausura de las hermanas Dubián, gracias a Cobranada, por supuesto, y bueno, y otras instituciones, este, la clausura de las hermanas que la verdad era lamentable el estado en que las hermanas vivían, quedó preciosísima, las habitaciones de las damas allí, por supuesto, el patio, la cocina, en fin, fueron muchas, han sido muchas las obras que se están haciendo allá y que se van a seguir haciendo. Hay otras grandes satisfacciones que en este tiempo como representante legal del Centro de Bienestar se lograron hacer y se continuará haciendo, por supuesto, en el tiempo, claro, está agradeciéndole a todos los benefactores y a todas las personas que han impulsado este trabajo y repito, en la dulce, tierna y grata memoria de la hermana Olivia. También las cabalgatas que te han ayudado mucho. Claro, Dubián, por supuesto, las cabalgatas de las cuales usted participó mucho y estos muchachos. Diego y Edwin. Diego. Padre, continúa. Don Arcesio. Don Arcesio, por Dios, Don Arcesio, que es un gran líder de todas estas actividades de las cabalgatas. Padre, continuando hablando de esos legados y de las obras que queda, padre, nos colocó usted a andar a la parroquia en carro, pues. Era absolutamente necesario Dubián. Teníamos un carrito, de verdad, que ya era necesario, pues, como cambiarlo, porque es que de verdad que ya no nos daba, pues, como más, cierto, un carrito pues muy guapito, pero ya muy acabadito realmente. Entonces yo pedí el permiso a la curia para cambiar el carro y ha sido un gran acierto tener esta camioneta que tanto, tanto nos ha servido. Y lo otro, un gran conductor, David. David ha sido un gran conductor, muchacho responsable, querido, generoso, amable, que nos ha ayudado demasiado y, por supuesto, que nos transporta a toda parte y que ha cuidado mucho, pues, de este bien de la parroquia y pienso que fue un gran gran acierto. Padre, también el cementerio, usted permanentemente en estos años, que cambió tanto la legislación, que reglamenta todo el tema, todo ese tema de los cementerios y usted siempre atento y cumplió con toda la normatividad e hizo varios arreglos con el tema de las humedades, le tocó, pues, bastante, una inversión también grande en el cementerio. Dubián, Bea, con mucho respeto, con mucho respeto por la comunidad, yo digo esto, a veces uno ve mucho las obras materiales, pero uno ve mucho el cemento, el adobe, todas esas cositas así, ¿cierto? Los pisos, todo lo que sea. Padre Oscar Manuel hizo una obra lindísima, porque todo eso, pues, desde el padre, desde el monseñor José David, pero él no la pudo ejecutar, después el padre Oscar Manuel, pero los cementerios siempre están pidiendo y siempre estuvimos atentos a las distintas necesidades, pero la verdad dubian que el tema del cumplimiento de normas es muy grueso, es muy difícil, tanto que han tenido que cerrar los cementerios de los corregimientos, porque no hay capacidad. Ustedes, hijitos del alma, les quiero contar que la inversión que la parroquia ha tenido que hacer en este campo ha sido muy alta, es una inversión que no se ve, porque es cumplir con requisitos, con el ministerio, por supuesto, de protección, con el ministerio, con Cornare, con todas esas instituciones, con la curia, el gasto ha sido muy alto, yo tal vez no les he contado, pues, como mucho, pero el gasto interno ha sido muy alto, pero es la única manera de mantener vigente nuestro cementerio y prestando un buen servicio. Hay que cumplir la normatividad dubian, como usted lo hace y lo hacemos con la emisora, con el CBA, toda esa normativa hay que cumplirla y eso cuesta de mucho dinero. Padre, y también pues agradecerle, por ahora que pasemos a leer varios mensajes, pues, lo mencionaba usted ahora, usted es el presidente de la directiva de la emisora, el representante legal y padre, pues usted fue un gran impulsor del proyecto de comunicaciones de Granada, mil y mil gracias padre, siempre atento a servir, a apoyarnos, a darnos aliento y a generar más dinamismo en nuestro proyecto, muchas gracias padre. Dubian, no, yo le devuelvo el agradecimiento a usted, lo recibo pues con mucho amor y con mucha alegría y humildad, pero también le devuelvo el agradecimiento a usted Dubian y a todo su lindo equipo de comunicaciones, porque es que esto no sería posible sin ustedes, ustedes son la prolongación del párroco y por supuesto del representante legal en este momento, el trabajo que ustedes han hecho durante esos tantos años, pero digamos en mi estadía, un trabajo sumamente lindo, donde ha crecido enormemente la emisora, donde ha crecido enormemente el tema de la parabólica de la televisión local, donde ha crecido las comunicaciones, donde se han mejorado a través de las redes, el cambio de redes y todo lo demás, todo eso ha crecido mucho, ha sido un trabajo sumamente bueno, yo he puesto toda mi confianza en usted Dubian en su equipo y creo que gracias a ello también pues hemos podido como crecer mucho en esta parte de las comunicaciones y lo seguiremos haciendo, por eso Dubian gracias a usted y a su equipo, nos ven en todo el mundo a través del internet. Gracias padre, muchas gracias a usted, voy a compartir varios mensajes, son muchísimos, trataremos de leerlos todos, porque yo sé que todos están cargados de un amor y de un sentimiento de gratitud enorme con el padre Darío, buenas noches padre Darío, mucha suerte, un abrazo fuerte de parte de toda mi familia, que Dios y María Santísima lo iluminen y no lo dejen desfallecer con esta gran labor tan linda que realizas con mucho amor, atentamente la prima y toda mi familia. Muchas gracias, amable. Gracias por todo ese inmenso amor que nos dio a todos en general, Dios te bendiga donde vayas, donde vas a estar, nos dejas un gran vacío, te vamos a extrañar muchísimo, nunca nos olvide familia Guarín Aristizábal. Qué bonito, muchas gracias, linda familia y de verdad gracias por esas lindas palabras. Padre Darío, lo vamos a extrañar mucho, le agradecemos mucho por todo lo que hizo en nuestra parroquia, tantas cosas lindas que hizo, atentamente familia Aristizábal Parra de Tafetanes, le deseamos una feliz navidad. Padre, gracias por todo lo que hizo por cada uno de nosotros, nos entristece mucho tu partida, pero a su vez, nos alegra por haberlo conocido, nos dejas muchas cosas que imitar de su forma de ser, cuente siempre con nuestra oración, Dios lo bendiga siempre, atentamente el doctorcito. Ah, doctorcito tan querido, claro no, trabajamos riquísimo con el doctorcito, ah, maravilloso, porque es que una persona muy noble, un gran ser humano es doctorcito, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias padre por todo lo que hizo por nuestra comunidad, nuestras familias, que Dios lo acompañe y lo ilumine siempre, Gladys, Diana Luceli, Dana Yolanda y toda la familia. Muchas gracias, muchas gracias, señora. Buenas noches, saludo especial al padre Darío, monseñor Darío, dice por acá, duro decirlo, pero no sé, pero se va a un gran hombre, más que un hombre, un sacerdote, pastor y entregado sin medida a su labor. Padre, su sacerdocio es edificante, gracias por el apoyo desmedido a mi vocación y a la de los demás que hemos decidido seguir al Señor. No queda más palabras que dar mil y mil gracias, vamos a quedar como dice la salve, en este valle de lágrimas. De verdad, que la nostalgia nos embarga. Padre, le deseo que Dios los siga, que Dios les siga derramando muchas bendiciones y ojalá no nos olvide y ore por nosotros. Cristian Aristizaba. Oh, Cristiancito, hombre, muchas gracias Cristian, mensaje preciosísimo, muchas gracias, nunca los olvidaré y siempre estaré ahí para servirles en todo lo que pueda, claro que sí. Buenas noches, padre Darío, gracias por todo, por ser como eres, un gran hombre, un gran sacerdote, un gran pastor, según el corazón, según el corazón de Cristo. Padre Iván Valencia, y gracias por dejarme tener y disfrutar de los caballos. Qué bonito. Padre, gracias por tantas cosas bonitas que hizo por nosotros, Dios lo bendiga. Atentamente, familia Gómez Osorio. Ay, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Padre Darío, gracias por darnos lo mejor, le quiero pedir que nos tenga muy en cuenta en sus oraciones y cuente también con las nuestras. Que Dios lo bendiga, Consuelo Giraldo y familia de Reyes. Muchísimas gracias, siempre en cada Eucaristía estarán ahí, en mi oración personal, siempre estarán ahí. Buenas noches a todos, padre Darío. Te deseamos lo mejor en el camino que ahora emprendes. Agradecemos enormemente por conocerte, con la comunidad, por gracias infinitas. Gracias por todo, atentamente digan a Arias de la Onda. Buenas noches para saludar al padre Darío, agradecerle por su servicio, sus consejos y el apoyo incondicional en las veredas. Ojalá en su nueva parroquia le vaya muy bien, Dios lo bendiga y lo colme de muchas bendiciones. Atentamente familia Giraldo de Reyes, profundamente agradecidos por tanto servicio y amor con la comunidad. Que Dios lo bendiga y la Santísima Virgen lo acompañe. Atentamente Zoraida Hoyos y Tías Giraldo. Padre Darío, entristece mucho su partida, te vamos a extrañar, pero permanecerás en nuestros corazones. Atentamente familia Cardona Giraldo de Reyes San Matías. Padre Darío, gracias por enseñarnos ese espíritu de entrega desinteresada. De amor a su vocación, gracias por esa humildad, que Dios lo bendiga donde vaya. Atentamente familia Hoyos López, gracias, mil gracias por todo lo que hizo por nuestro municipio. Lo queremos mucho y lo vamos a extrañar, que Dios lo bendiga donde vaya y sigas llevando en sus oraciones. Familia Gómez López de Quebradón abajo. Buenas noches, querido primo. Gracias por toda la labor que hizo en la comunidad y en todas las familias. Nunca nos olvide, nosotros nunca lo olvidaremos y siempre te llevamos en las oraciones. Nunca se olvida el pueblo en su hogar. Atentamente, el pueblo es su hogar. Atentamente, Luzeli Gladys, Yolanda, Dana, Tatiana y la prima. Padre, usted como que con mucha familia acá. Los primos, gracias. Que con una familia está en esa madre acá. Claro. Buenas noches para saludar al padre Darío, agradecerle por esos años que nos regalaste de servicio en esta comunidad. Gracias por esa sencillez y ternura con que nos trataste a los granadinos. Eres un reflejo vivo de Dios en la tierra. Nos dejas muy tristes esta partida, pero sabemos que no estarás lejos. Esperamos volver a verte. Que Dios te bendiga en donde te encuentres. Atentamente, Marta, Ángela, Nancy, Germán. Oh, qué bonito. Muchas gracias. Que muchas saludes le manda Flor María Noreña al padre Darío, que lo recuerda mucho. Gracias. Muchas gracias, Flor. Buenas noches, padre Darío. Recibo un cordial saludo y un abrazo fraterno de la familia Vergara Suárez. Los saludan. La verdad para nosotros es muy duro que se vaya de nuestro pueblo. Deja un gran legado en nuestro pueblo. Tantas cosas bonitas por las tantas cosas bonitas que hizo. No queremos dejar este momento para agradecerle por todo lo que hizo en nuestra familia. Lo queremos mucho y que Dios le dé la fortaleza para afrontar este gran reto. Lo vamos a extrañar mucho. Muchísimas gracias. De verdad que también a ustedes los extrañaré enormemente. Qué agradecimiento de las hermanas Duque, Cacilde y Fabiolita por llevarnos la comunión. Cacildita, ame tan bellas, vea. Buenas noches, padre Darío. Yo comparto lo que usted dice. Lo más duro es cuando a uno le cambian un vicario. Eso mismo es para nosotros muy duro al saber que se va. Fue de seis años, pero se volvieron un instante. Te queremos mucho y lo extrañaremos, pero Dios lo sabrá donde, Dios sabrá donde te necesita. Más el lema lindo de la salvación está en el otro. Atentamente, Amanda de la vereda de la onda. Qué bonito, gracias por resaltar esa frase. Yo siempre lo he dicho a Duyancito y todos. Realmente, la salvación está en el otro. Con toda seguridad que en el amor, es que precisamente el mandamiento del amor así lo habla, así lo reza. Padre, nos va a hacer mucha falta. Que Diosito te bendiga y recuerda que eres un granadino más. Ay, qué bonito. No nos olvides, atentamente, Omar Naranjo del sector San Roque. Padre, granadino bautizado ya. Ay, qué bonito, no, no. Es que por ahí Nelson está haciendo una gestión para cambiarme los apellidos. No, pero tampoco es que sean muy extraños de acá. Los campos. Es de aquí. Es de acá, hay muchos, claro. De pronto el Villa sí ya no está cómodo. El Villa es poquito más bien. Buenas noches, la presente es para saludarlos, especialmente al Padre Darío, para decirle que muchas gracias por todo lo que hizo por el pueblo. Nunca te olvidaremos por acá, te esperaremos con los brazos abiertos. Que Dios lo bendiga donde quiera que vayas. Atentamente, María Narrios y Fernández Giraldo del sector San José. Te vamos a extrañar mucho. Muchas gracias, muchas gracias igualmente a ustedes. Padre Darío, te vamos a extrañar mucho. Que Dios te siga dando muchas bendiciones donde quiera que estés. Sigue orando por nosotros, familia Hoyos Giraldo de la Vera a los medios. Hola, para felicitarlos por el programa y agradecerle al Padre Darío por todas las grandes enseñanzas que nos deja. Igualmente desearle que nunca pierda ese toque mágico que refleja en su rostro con una gran sonrisa. Muchas gracias por todo y ojalá nunca se le olvide, se olvide Granada. Familia Noreña Giraldo de la Vera a la Cascada. Que bonito, muchas gracias. Muchos mensajes. Ah, que bonito, bien. Y te agradezco mucho que pues estés haciendo este ejercicio tan lindo de leerlos, de verdad le agradezco mucho. Buenas noches Padre José Darío, gracias por tu sencillez. Te vamos a extrañar. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Que Dios y la Santísima Virgen del Carmen lo protejan donde vaya. Atentamente, familia Arisizaba el Jaramillo de los planes. Buenas noches para saludar al Padre Darío, agradecerle por estos años que nos regalaste de servicio en esta comunidad. Gracias por esa sencillez y ternura con que trataste a los granadinos. Eres un reflejo vivo de Dios en la tierra. Nos dejan muy triste esa partida, pero sabemos que no estarás lejos. Esperamos volver a verte. Que Dios te bendiga donde encuentres. Atentamente, Marta, Ángela, Nancy Germán de la vereda Reyes. Uy, que bonito, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Son unos honores grandes que nos hacen de verdad que sí. Lo que siempre queremos es precisamente eso, reflejar a nuestro Señor Jesucristo con, sobre todo, pues, por supuesto, con nuestras actuaciones. Padre, siguen y siguen llamando mensajes de texto. Nos va a estar arcano aquí hasta amanecer acá. Qué rico. Lleguiendo mensajes, padre. Qué bonito. Hola, buenas noches. Quiero felicitar al Padre Darío, al Padre Edison, también a Chispitas. Claro, por supuesto. Hay que regresar aquí. De pronto hoy el programa es con el Padre Darío, pero también queremos hacerlo con el Padre Edison. Se lo merece, hizo mucho por la juventud de nuestro pueblo. Sí. Definitivamente, como lo conocemos, es una chispa, o sea, una energía grandísima. Y la verdad que le agradecemos mucho al Padre Edison. Un hombre muy alegre, querido, entusiasta, buen compañero, buen amigo. Le colocó apodo nuevo a medio pueblo. No, verdad que el Padre Edison lo queremos mucho, su espontaneidad, su chiste. En fin, de verdad, Padre Edison, muchas gracias si nos está escuchando. Y la verdad que también debemos hacer la entrevista con usted porque se lo merece por su trabajo con la juventud. Le cuento que él fortaleció y enriqueció el libro de José Carlos. Ah, sí, sí. A José Carlos le va a tocar investigar ya los apodes que dejó el Padre Edison. No más en la emisora, le cambió a todos. Hola, buenas noches. Quiero invitar al Padre Darío, al Padre Edison, por el trabajo que han hecho demasiado grande. Nos da un vacío muy grande. Lo queremos mucho por donde quiera que vaya. Los queremos demasiado en Granada. Consuelo del Roble. Buenas noches, Padre. Muchas gracias por todo lo que hizo por la comunidad de Granada. Que Dios lo bendiga. Donde vaya, por su sencillez y santidad. Angélica Lavera del Morro. Para saludar al párroco, lo vamos a extrañar muchísimo. Que Dios lo bendiga. Lo queremos. Atentamente, Juliana Liliana y Natalia de Minitas. Hola, un saludo al Padre, que es una lástima que se vaya. Fue un excelente párroco. Lo vamos a extrañar. Yuleimi. Muy buenas noches, Padre Darío. Quisiera que nos siga acompañando para hacer las misas tan bonitas. Dios lo bendiga. Daniela en la milagrosa. Muchas gracias. Daniela en la milagrosa. Padre, muchas gracias por todas y cada una de las bendiciones que nos dejaste. Te vamos a extrañar siempre. Y gracias por el apoyo incondicional. Atentamente, así dice, bueno, no sé, Parolin y la familia Barrera Martínez. Qué bien. No sé si así. Padre Darío, gracias porque se dio a Granada en todo. Por sus grandes enseñanzas, por su humildad y por su sacerdocio, entregado a sus hijitos muy amados, a sus hijitos más amados. Un fuerte abrazo y le deseo muchos éxitos en su nuevo rebaño, Uriel Buritica y familia. Muchas gracias, Uriel, hombre, que usted pague. Muchas gracias, de verdad, muy agradecido por esas lindas palabras, lindos sentimientos que me han manifestado en esta noche, de verdad, a todos. Gracias, Padre, por esos consejos que nos da. Te deseo lo mejor. Te vamos a extrañar muchísimo, muchos éxitos que Diosito te guarde y te ayude por siempre. Te queremos mucho atentamente, Janet Gómez y familia del concilio. Padre Darío, gracias por tanta bondad, por estar siempre disponible. Siempre nos atendiste con amor. Qué bonito, siempre nos atendiste con amor y con esa sonrisa en tus labios. Nunca cambies. Ay, qué rico. Nubia García, Sector La Asunción. Ay, muchísimas gracias, Nubia, muy querido. Hola, Padre Darío, nos da mucha tristeza que se vaya de aquí porque ha sido un padre muy bueno y para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, lo queremos mucho. Atentamente, un oyente del barrio San José. Hola, para decirle al Padre Darío que lo queremos mucho y lo vamos a extrañar. Esas palabras, mijitos míos. Atentamente, familia Giraldo Alzate, del sector San Pablo. Gracias, Padre Darío y Padre Edison. Lo queremos mucho. Agradecerles por el apoyo tan grande que nos brindó. Lo queremos mucho. Estamos muy tristes por la partida del Padre Edison y el Padre Darío. Muchas gracias por todo lo que hizo. Atentamente, Consuelo del Roble. Padre Darío, que Dios lo bendiga. Siempre recordaré su alegría, sencillez y entusiasmo. Gracias por todo lo que aportó a nuestro municipio. Atentamente, Claudia Yepes, profe de Santana. Y el último que por ahora nos ha llegado. Buenas noches para felicitar al Padre Darío por todo el trabajo y entrega para la comunidad. Te vamos a extrañar mucho y muchas gracias por todo. Atentamente, familia Giraldo Ceballos de la Cascada. Padre, se siente ese amor. Mucho, 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 Dubian. De verdad, gracias. Mil gracias a todos. Repito, para esos sentimientos de amor tan grandes que lo fortalecen a uno, les llenan el alma y el corazón. Muchísimas gracias a todos porque, de verdad, créanme que son bien correspondidos, los tengo siempre en mi corazón. Y cuando yo expreso esta frase que, por la que ustedes me recuerdan, mis hijitos míos muy amados, eso sale de mi corazón, no es una frase de cajón, es una frase que sale de mi corazón porque así lo siento, como las personas que yo amo o que yo quiero, que yo tengo mi corazón y que a las cuales quiero seguir siempre sirviendo. Gracias, Padre, por ser esa gran persona y ese gran sacerdote. Nunca dejes de ayudar a las personas que más lo necesitan. Que Dios lo fortalezca para que nunca desfallezca. Atentamente, familia Monsalve López, Yurani, Alejandro y Sofía. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejito y todos. Padre, pues desafortunadamente todo va llegando como a su fin y pues también el programa. Pero, Padre, yo creo que son inmensamente… los sentimientos son muy grandes en estos momentos y como usted lo ha sentido, Padre, de toda la comunidad. Gracias a Dios. Yo creo que se resumen en un gracias. Y, Padre, la verdad que agradecerle a Dios, al Todopoderoso, porque lo puso en nuestro camino. Dubian y linda comunidad, de verdad, agradecerles a todos ustedes, a todos ustedes, agradecerles por tanta generosidad, por tanta bondad, por este programa tan lindo. Yo se lo agradezco enormemente a Dubian y a todo el equipo de comunicaciones porque cuando Dubian me habló de hacer este programa, yo le dije, Dubian, te agradezco en el alma porque yo he sido una persona que a mí me gusta, me gusta realmente despedirme de las comunidades porque muy agradecido con todos, con todos muy agradecido porque sería injusto pues como uno no expresar estos sentimientos de gratitud con ustedes. Yo de verdad que me siento muy honrado y muy alegre, feliz de escuchar, de ver estos mensajes tan lindos que me han enviado, de poder llegar hasta sus hogares. Padre, tenemos un amigo en la línea, que sea el que se presente y el que converse con usted. Saludos. José Darío, ¿cómo estás? Chispitas, ¿qué más pues? ¿Cómo va todo? Bien, José Darío, todo muy bien. Padre José Darío, no, primero para agradecerle mucho delante de toda la comunidad, primero de ser gran amigo, esa verdadera amistad cristiana, de guiarnos cada día como párroco, de dirigirnos como equipo sacerdotal, muy agradecidos de esa alegría, de esa organización, del cariño con que trata la gente. De verdad, Padre Darío, es mi tercer párroco y he aprendido mucho de usted y ojalá, Padre Darío, que siga siempre ejerciendo ese ministerio con mucho amor, fidelidad, donde lo ha puesto en esta nueva parroquia de San Pío de Simonas Palmas. De verdad, Padre José Darío, agradecerle mucho y a toda esta comunidad granadina por todo el apoyo, el cariño que nos ha manifestado durante todo este tiempo. De verdad, Padre Darío, he encontrado un verdadero amigo sacerdote en el cual compartimos mucho el presbiterado como algo común y maravilloso, y que es Cristo el que siempre nos sostiene y nos fortalece a cada uno, y especialmente nosotros como sacerdotes, que nos debemos apoyar los unos a los otros. José Darío, muchísimas gracias, amigo Pollo, y que Dios me lo bendiga, y ojalá me haga la visita en Santiago de Chile. Seguramente que sí. No, al Padre Edison un agradecimiento muy especial. Padre Edison ha sido un verdadero amigo, un hermano, gran compañero, gran coequipero, sacerdote bueno, un sacerdote maravilloso, que tiene esa alegría enormemente, como le dice el Padre Ivancito Villegas, un hombre con la chispa adelantada. Un hombre muy bueno, de verdad que sí. Yo le agradezco mucho, Padre Edison, porque yo lo decía hace un rato en este programa, decía que, digamos el éxito de toda esta labor a quienes durante estos cada seis años obedece a ustedes también, y muy especialmente a ustedes, porque ustedes me han ayudado mucho en los compromisos que a veces hacemos. Ustedes saben que yo no sé decir no, entonces yo no sé decir no. Mi gran alegría es siempre servir, pero yo no puedo hacerlo todo. A veces de pronto cuando se juntaban tantos compromisos, la bondad, la gran bondad del Padre Edison, el Padre Iván Villegas, Iván Valencia, siempre ahí apoyándome, ayudándome, si no hubiera sido por ellos imposible servir bien a la comunidad. Al Padre Edison le deseo lo mejor, por supuesto, porque va para una comunidad muy linda, donde también yo estuve dos años haciendo una maestría. Allá el Padre Edison va a trabajar también en Santiago de Chile, una linda ciudad, una ciudad con un desarrollo muy lindo, casi que de tinte europeo. La ciudad muy linda, donde yo sé que el Padre Edison y Carlos Mario, que es el compañerito con que va, el sacerdote con que va, van a disfrutar mucho esta linda ciudad. Al Padre Edison le deseo lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor, porque se lo merece. Gran sacerdote, gran amigo, un hombre maravilloso, que se entrega y que por supuesto siempre lleva a nuestro Señor en el corazón y a la Virgencita. Al Padre Edison, de verdad que desearle absolutamente lo mejor y que cuando vaya la nieve se abrigue bien, porque la nieve es fría y fría. Gracias José Darío, de verdad Padre, muchísimas gracias, y un saludo también para los personajes de vereda, para todos los sobrenombres que colocamos, sí o no, también que menos mucho, cierto amigo Dubian. ¿Cuántos? Chispa, si lleva la cuenta, ¿a cuántos bautizó? Al menos Dubian, yo creo que eso sube como más de mil ochocientos sobrenombres. Por dicho, José Carlos va a ter gastado otros tres libros. Bueno, Dubiancito que yo me los bendiga, sí, cuénteme Dubian. Padre, dentro de ocho de días lo esperamos para el programa, para que hagamos el programa en la entrevista con usted. Listo Dubiancito, allá estaremos con la ayuda de Dios contando también mi experiencia aquí en Granada y mi experiencia vocacional también. Listo Padre, aquí lo esperaremos dentro de ocho de días, también muy contentos porque estamos muy felices de que Dios lo haya puesto en la parroquia de Granada por todo su aporte a la juventud, a la comunidad, por toda su energía, por toda su chispa. Muchas gracias. Claro Dubiancito, no, sí, me dio le pague y de verdad voy a colgar porque estoy aquí muy ocupado atendiendo un arroz en bajo que se me quedó. Listo Padre, que esté muy bien y ahora vamos para que nos podamos decir arroz. Listo, bueno Dubiancito, que esté muy bien a todos, muchísimas gracias y hasta luego a toda la comunidad de Granada. Bueno, el Padre Edison, gran amigo, gran ser humano. Padre, yo creo que de pronto quiero como extraer ya para ir cerrando algunas palabras que fueron muy reiterativas en nuestros mensajes y en la comunidad de Padre y que yo creo que hacen parte de su vida, de su forma de ser, de su personalidad y que de verdad Padre le agradecemos sencillez, humildad, entrega, servicio, solidaridad. Padre, de verdad que es la comunidad la que expresa hacia ustedes ese sentimiento. Yo sé que hoy están detrás del radio, detrás del televisor, con los ojos un poco aguados, tristes, porque usted se nos va, pero del corazón difícilmente, Padre, y de la mente difícilmente se nos va a borrar. No, no, totalmente, yo también lo voy a llevar siempre en el corazón y Dubian, y linda comunidad. El más lindo, el más grande homenaje que me hacen son esas palabras con que se dirigen a mí, de verdad, porque para mí es un homenaje, es un sueño que yo siempre tengo de, de verdad, de verdad que tratarlos siempre en las comunidades con mucho amor, con mucho cariño, tal cual lo pide nuestro Señor Jesucristo y lo reitera el Papa Francisco, lo reitera nuestro Obispo Diosesán. Y yo lo hago porque realmente me nace del corazón, porque yo pienso que donde uno va tiene que enamorarse de la comunidad. Lo hago con mucho amor y a ustedes gracias por entenderme. Dubian, yo quiero aprovechar también este espacio para también pedir disculpas, también pedirle perdón a la comunidad, por si de pronto en algún momento, tal vez no hubieron rasgos de Jesucristo buen pastor en mí, porque es lógico, uno es un ser humano y a quienes de repente, de pronto, pues, de pronto, digámoslo así, le pudo uno haber fallado, porque de repente puede ser que en algún momento uno no haya podido atender bien o lo que sea, yo le pido disculpas a la comunidad, de pronto por la forma de ser mía, pues, yo sé que gracias al Señor ustedes me lo han valorado mucho, pero también, pues, uno tiene los pies en la tierra y sabe que de repente puede ser que también a algunas personas no les haya gustado mucho la forma de ser de uno y es lo natural de la vida. También les pido perdón, también les pido perdón, mil veces perdón, mil veces perdón y disculpas si en algún momento de pronto no fui el fiel reflejo de Jesucristo buen pastor. Padre, aquí nos mandan una pregunta, padre, me dicen que le pregunte que cómo es la vida en Cafarnaún, ¿y qué se hace por allá y por acá? No, usted que coloca, ¿qué era por allá o por Cafarnaún? No, para decirles que ustedes no caían en eso, que ustedes no caían en ese ron, a la pregunta es muy bueno, hace días que no cito esa ciudad en Cafarnaún, no, solamente es que ustedes no hacen, o sea, ustedes hacen las cosas bien aquí. Padre, aquí voy a leer los últimos mensajes que llegan, bueno, no me acuerdo, permítelo, gran aprecio, cariño que se ha ganado en este humilde hogar, gracias por ser tan buena persona y buen párroco, lo queremos y lo extrañaremos con el amor, con amor de la familia Mejía Gómez, padre José Darío, solo quiero dar y gritar gracias por todo el apoyo, todas las enseñanzas, en realidad lo vamos a extrañar muchísimo, que Dios lo bendiga y no se olvide de nosotros, los Meri Ramírez, muy buenas noches para mandar a salud al padre José Darío y para agradecerle por todo lo que hizo al pueblo, padre Darío, espero que cumpla sus metas, más de las que usted ha cumplido, te vamos a extrañar mucho, familia Cardona Cuello de la Merced, padre Darío, le agradecemos por todo el bien que hizo en nuestro pueblo y especialmente por lo que hizo por mi familia, Amparo Giraldo, buenas noches padre, Dios le pague por lo que hizo por nosotros, por tu humildad, te vamos a extrañar mucho, Dios te bendiga y María Santísima te acompañe, siempre, familia Osorio de San Matías y el último mensaje, buenas noches padre Darío y sus acompañantes, me duele mucho su partida, pero eso lo sabemos y usted tiene que estar dispuesto a partir cuando les ordenen, para nosotros, más que un sacerdote, un amigo ideal, que Dios lo bendiga y la Virgen lo acompañe, suerte, chao, nos hará mucha falta, María del Sagrado Corazón. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, Dios le pague a todos por tanta, tanta, tanta bondad, tanta generosidad para conmigo, de verdad, mil y mil gracias y siempre estarán en mi corazón. Ustedes saben que los sacerdotes que pasaron por Granada siempre volvemos, aquí siempre volvemos a estar, a acompañarlos en ciertos momentos y de verdad, nos llevaré siempre en mi corazón. Padre, ¿qué se lleva usted de Granada? De Granada me lo llevo a todos ustedes, me lo llevo en mi corazón, de verdad que me lo llevo en mi corazón, me lo llevo en mi mente, me llevo el recuerdo de una comunidad que sabe amar de verdad, verdad, al sacerdote, a la iglesia, que sabe amar a Dios, me llevo el recuerdo de una comunidad sumamente generosa, extremadamente generosa, muy, muy, muy generosa, de una comunidad de fe, de una comunidad que yo, en muchas ocasiones les dije, es un depósito de fe, de una comunidad que es modelo para la diócesis de Sonzorio Negro, me lo llevo a cada uno de ustedes en el corazón, me llevo su cariño, me llevo su amor, me llevo sus lindas palabras, me llevo siempre sus lindos mensajes, me llevo la imagen de cada uno de ustedes. Padre, en el corazón y la mente de los granadinos quedará grabada su sonrisa, su carisma y su amor incondicional por su rebaño, que supo guiar y fortalecer en la fe, en su estadía con nosotros, al templo asistíamos contagiados con la alegría del padre Darío, que en sus homilías aconsejaba con ternura, mis hijitos muy amados, expresaba asiduamente, ama a su comunidad y ese amor será su más fecunda semilla sembrada en nuestra comunidad. Padre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, Dubian, a cada uno de ustedes, mis hijitos muy amados, que nos han visto por la televisión, que nos escuchan, gracias por dedicarnos este ratito, por dedicarse este ratito a escucharnos, a vernos. Muchas gracias. Sabe que los amo con toda mi alma y con todo mi corazón, mis hijitos muy amados del alma. Amigos oyentes, gracias por haber estado en la sintonía de la radio y de la televisión, hoy con el padre José Darío Campovilla, párroco de nuestro municipio, estuvo prestando sus servicios pastorales por cinco años y ocho meses y les agradecemos por la sintonía de padre y a usted de todo corazón, mil y mil gracias y éxitos, éxitos en su nueva labor. A usted Dubian y a toda la comunidad, que tengan una noche muy feliz, que el Señor la Virgencita los bendiga y los acompañe siempre. Feliz noche para todos. Gracias.